Una vez más se hizo protagonista de la vida citadina las tradicionales Noches Santiago, momento esperado por toda la familia los fines de semana. Este espacio multiplica el reto de ofertar diversas propuestas gastronómicas y culturales a los habitantes de la urbe oriental. Ante limitaciones económicas provocadas por el bloqueo latente, las máximas autoridades del territorio intensifican sus labores para que estas noches santiagueras continúen siendo un escenario de recreación sana, participación e intercambio social. Buscar iniciativas en cada oferta y repensar en un nuevo proyecto que dinamice este evento popular para las comunidades puede ser una premisa en aras de esperar el fin de año. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.